Nunca, nunca Cristo me ha dejado Él ha sido fiel a sus promesas Nunca, nunca Cristo me ha dejado Él ha sido fiel a sus promesas Él me siguió alegre con el conflicto Él ha promesido, Él me guardará Él siguió alegre con el conflicto Él ha prometido, Él me guardará Los que cumplían, Dios va Con tu vergüenza de Dios que no se mueve Y lo que se permanece para siempre Nunca, nunca Cristo me ha dejado Él ha sido fiel a sus promesas Nunca, nunca Cristo me ha dejado Él ha sido fiel a sus promesas Él siguió alegre con el conflicto Él ha prometido, Él me guardará Él siguió alegre con el conflicto Él ha prometido, Él me guardará Señor, muchas gracias Jesús Gracias por todo Gracias por ver el video